Buenas tardes, estamos junto a Jonny Obando, director del Festival Internacional de Cine de Guayaquil. Respecto al festival, Jonny, ¿cómo van los preparativos para la gala de este año? Bueno, prácticamente abriremos convocatoria en abril y nuevamente va a durar hasta finales de junio. Vamos a tener tres meses para que los cineastas de Ecuador y alrededor del mundo tengan la oportunidad de pulir sus trabajos, los que ya estén terminados puedan inscribirlos de una vez. Y bueno, esa es la primera parte del proceso. En cuanto al festival como tal, estamos ya trabajando en la preproducción de muchos detalles importantes. Por ejemplo, viendo la posibilidad del nuevo país invitado, estamos entre México, Chile, por ahí perfila. Un país latinoamericano sería el más indicado. Entonces, estamos empezando ya los acercamientos a los consulados de estos países para ver qué posibilidades tenemos y apoyo también, porque realmente fuera de cualquier cosa es importante el apoyo que podamos recibir de uno u otro consulado desde la parte cultural. De pronto este año tengamos una iguana dorada para la mejor ópera prima. Hay muchas posibilidades de que abramos una sesión para los primeros trabajos de nuevos cineastas. Y quizás la inclusión de nuevas categorías, por ejemplo, actores secundarios, actriz secundaria, ¿tienen en mente? Bueno, por el momento no. Puede haber posibilidad. Eso de pronto podría determinarse después de hacer el recorrido de las películas. Porque como es primero una selección oficial y de esas selecciones oficiales que se trabajaría este tipo de premiaciones. Si, por ejemplo, el jurado, las personas encargadas de ver estas películas ven que hay un grupo, no sé, te digo un ejemplo rapidito, de cinco películas que tienen un potencial en sus actores protagónicos. Pero también ellos nos sugieren que hay mucho potencial en sus actores secundarios o en los actores secundarios de esas películas que han revisado y que debería haber una competencia y reconocerse, por supuesto que lo tomaríamos en cuenta. Y hablando sobre tu carrera, especialmente sobre tu película Nice Guy Julio, la cual diriges, escribes y produces, y de hecho tienes una pequeña participación como actor en la película, ¿cuál ha sido la respuesta del público frente a la cinta? Y ¿tienes previsto distribuirla internacionalmente? Bueno, hasta el momento la película ha tenido nada más dos proyecciones y han sido bastante cerradas. La primera que fue la proyección privada, la premier que hicimos aquí en Guayaquil, y la segunda en diciembre del año pasado, que fue como parte del festival Manaví Profundo. Entonces fueron las personas del área en Manta quienes tuvieron la posibilidad de verla. Todavía no está en salas comerciales, estamos trabajando para ello. El feedback que he recibido ha sido más de colegas, de gente bastante cercana al medio y que está dentro de la industria cinematográfica de la ciudad. Todavía la peli no tiene la posibilidad de llegar a los cinéfilos o al público en general, a la audiencia regular que va a las salas de cine. Entonces no podría hablar un poquito de ello. Esperamos que la tomen bastante bien, que entiendan el trabajo. Tengo un pequeño anécdota de una persona que estuvo en la premier privada. De hecho me gusta mucho, este chico estaba sentado detrás de nosotros cuando estábamos viendo la película y él iba entendiendo cada punto, cada detalle, cada visión, la entendía a la perfección. Entonces a mí me gustó mucho que él haya entendido absolutamente todo. Esto es lo único en experiencia desde ese punto de vista. Y nada, esperemos que se absorbe. Desde el punto de vista de la recepción. Exactamente, sí, desde el punto de vista de la recepción, que a veces a uno de cierta forma lo pone a pensar si el espectador entenderá o no entenderá lo que tú quieres transmitir. Johnny, ¿qué es lo que más te gusta o quizás te gusta todo por igual? ¿A qué prefieres dirigir, actuar, escribir? Bueno, yo creo que es un poco de todo y depende de la etapa en la que uno se encuentra. A veces estoy con más entusiasmo a la hora de escribir y siento que me gusta más esa área y luego veo trabajos maravillosos a nivel de la dirección y me enamoro y enseguida quiero hacer algo y en la parte de actoral pasa lo mismo. A nivel de gustos, yo creo que las mantengo al mismo nivel. A nivel actoral, yo me aparté un poquito por un tiempo porque para mí es muy importante el tema de contar una historia, no interpretar por interpretar o no hacer por hacer. Entonces, ¿no te gustaría adaptar, por ejemplo, un libro a un guión? Ah, sí, no creo que yo haga, no creo, porque las historias originales, lo que escucho a diario, experiencias, vivencias, están siempre dando vueltas por mi cabeza y hay tanto que contar. No, no creo que yo, no sé, tal, pueda pasar, pero hasta el momento no he considerado adaptar nada. Acerca de tu papel en La Dama Tampada, esta película que muy pronto podremos ver en cines, ¿cómo ha sido tu experiencia con este tan complejo papel? Bueno, la experiencia en realidad trabajando acá en el filme fue muy interesante, de hecho algo que nunca había hecho, inclusive en género, ¿no? Este género de películas, de forma personal, a mí no me gustan ni como audiencia, ni como director, ni como nada, pero al ser parte del producto ya lo valoro desde otra forma y trabajar con los chicos fue súper bueno, el maquillaje duraba como aproximadamente unas tres horas o cuatro para hacerlo y para sacarlo también al mismo tiempo, la persona encargada de la caracterización, un profesional extraordinario, un artista fantástico, entonces todo ese conjunto de elementos hacen que se logre algo muy bueno, muy bonito, que esperamos también guste en cine. Yo todavía no puedo hablar exactamente del personaje directo que yo interpreto, porque se quiere que sea una sorpresa, y bueno, los productores me dijeron que ya puedo hablar y dejar saber que soy parte del elenco, ¿no? Y hablar de la experiencia y de todo, pero hasta ese punto, ¿no? Para que se llegue al cine y descubramos. Pero fue una experiencia muy bonita, muy chévere la verdad, ver todo el proceso en este tipo de trabajos, ya que los trabajos que yo he hecho anteriormente como actor y también como director, que es el género o el tipo de cine que a mí más me gusta es totalmente minimalista, inclusive a nivel de la postproducción sin mucho efecto. A pesar del género es una película de bajo presupuesto que se ve que no tiene grandes efectos especiales, ya que es una película, como digo, de bajo presupuesto, y eso es lo que tú quieres decir, o sea, una película minimalista que a pesar del género no ha requerido tanto presupuesto, ¿verdad? No, yo quería decir que fue chévere la experiencia en trabajar en este tipo de proyectos que son muy diferentes a lo que a mí me gusta más minimalista en temas de efectos. Asumo que ellos van a tener ya la hora de postproducir y yo tampoco he tenido la oportunidad de ver mucho, inclusive cuando estábamos rodando era muy difícil que yo me pudiera acercar por toda la indumentaria del personaje a ver. Yo realmente no he visto nada, pero de fuera se ve que es un proceso muy, muy chévere, muy, muy bonito. Bueno, Johnny, muchas gracias por la entrevista y quisieras darle algún mensaje a todos estos jóvenes, bueno, otros no tan jóvenes que quieren incursionar en el cine, ya sea en la dirección, en la actuación, o sea, ¿qué les podrías aconsejar? Bueno, que no paren de hacer cosas, que sigan escribiendo, que sigan buscando castings, que sigan luchando por lo que quieren, que sigan con esas ganas de contar historias, que es muy importante para la sociedad, para el país, así se construye la historia de un país, la memoria, haciendo cosas, no esperando que, no sé, que simplemente nos llamen a hacer el casting y si no quedamos, seguir esperando, si no, construir, construir, construir todo el tiempo. Yo creo que todos los artistas tenemos algo en común, que es que no solo nos dedicamos a una cosa, sino que podemos ser multifuncionales. Yo tengo un pana que es actor y el man escribe como loco y yo le digo que se enfoque también en eso o comience a aprender un poco más de cómo hacer guiones y se está concentrando como mucho en la actuación y creo que es lo que más le gusta desperdiciando ese talento, pero es importante saber que si tienes otro talento lo puedes pulir, no está divorciada para mí una cosa de la otra, puedes seguir creando en realidad. Así que eso, que escriban, si les gusta la escritura, que hagan guiones, que se preparen, es muy importante. La preparación me parece súper, súper, extremamente importante, así que ese sería mi mensaje, que nunca dejen de prepararse, de hacer, de crear, de realizar y de soñar. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.